Y esta es la fama en un minuto. Ingrid Coronado se cayó en sus pompas, que tienen buen colchón, pero ni así pudo reventar el globo. No, yo estoy enamorada, pero de la vida y de la gente que me rodea, y cualquier persona que comparta conmigo un minuto, siempre la voy a amar. Bueno. ¿Pero son novios? Mira, este, ¿cómo quisiera decirlo en palabras un poco más? ¿Qué pasó aquí? El abrigo de Belinda, que costó 15 mil dólares y es de la marca Yves Saint Laurent, fue un regalo de Criss Angel. Así, yo también soy novia de un mago. Memo del Bosque dice que, por supuesto, no le quitaron la producción de telehit porque haya faltado dinero. Pero simplemente lo cambiaron de puesto y ahora va a ser una serie. Pues que la empresa no me estaría invitando a hacer otros proyectos, ¿no? Digo, de hablar siempre hablarán. Es la primera vez que escucho eso. La verdad, no había escuchado que si por cosas que estuvieran mal, les acabo de ahorrar con la primera temporada de nosotros los guapos una muy buena lana. Entonces dices, pues no hace sentido que es un productor que les ahorra tanto y por otra parte que haya cosas con la nómina. No sé. O sea, si hoy en día investigaron, puede haber rumores, pero al final tienes que preguntarle y buscar a las gentes de producción que existen y a los conductores que existen y si alguien de pronto dice, oye, yo puedo hacer una acusación o a mí me ha quitado dinero, a mí tal. Si es que es por ahí por donde dicen, no sé por dónde más puede ir cuando dicen que con una nómina, porque la nómina es directa con la gente de producción o los conductores, pues entonces que alguien levanta la mano, ¿no? O sea, es muy fácil decir esa parte. Pero mira, les acabo de ahorrar dinero bastante en esta serie, me están invitando a la siguiente. Entonces podrán hablar y podrán todo. El día que realmente haya algo y te comprueben algo, ten la seguridad que la empresa dice, a esta persona no la necesito, no en Telehit, no la necesito en la empresa. Así fue el Baby Shower de Marjorie de Sousa, medio soso, sin Julián Gil. Rebeca de Alba se embarazó de Ricky Martin. Sí hacían el amor y perdió al bebé. Intentamos, en una entrevista decía que hacíamos la tarea, la verdad, sí hacíamos la tarea. ¿Nunca estuviste embarazada de Ricky? Tuvimos una pérdida, sí. Tuvimos una pérdida, íbamos a ser papás. No se dio y no es ninguna tragedia, ni es algo terrible. No se dio, 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 no